saludos nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 de aquí les traigo otra noticia esta vez relacionada con la categoría fórmula e y se trata del equipo campeón de la anterior temporada idams renault bueno como ustedes saben bueno todos sabemos que el equipo idams renault fue campeón en la anterior temporada de la fórmula e y ahora ha confirmado que sus pilotos el suizo sebastián buemi y el francés nicolás pros van a continuar para la siguiente temporada de la fórmula e en el equipo así que está 100% intacta la alineación del del equipo campeón de la temporada anterior de la fórmula e así que continuarán siendo los pilotos el ex fórmula 1 el suizo sebastián boemi y el hijo del cuatro veces campeón de fórmula 1 el francés nicolás pros y todos sabemos que la la carrera de la próxima todos sabemos que la próxima temporada va a empezar como dice aquí empezará el 17 de octubre en pekín en china exactamente el mismo el mismo epics con el que empezó la temporada anterior el modelo es un renault es z e 15 y bueno le deseo suerte a idams para que sean campeones tanto de piloto como de constructores así que espero que tengan una buena temporada como en la anterior temporada de la fórmula e bueno con esto me despido nos vemos en el próximo vídeo soy tefe coyote f1 adiós chao cami fuera